En audiencia pública se realizó el balance de los APRI y capítulos de inversiones de los TLC para América Latina, donde las compensaciones pagadas a grandes multinacionales ascienden a 28 mil millones de dólares y aún se encuentran en disputa cerca de 36 mil millones de dólares más. Los tratados de libre comercio contienen unas cláusulas y unos mecanismos de resolución cuando hay conflictos entre las transnacionales y las decisiones que toma el país que terminan siendo muy injustos contra las naciones. Por ejemplo, Ecooro, que es la empresa que quería hacer megaminería en el páramo de Santurbán, una vez Colombia toma la decisión de proteger el páramo del cual sale el agua potable de más de 3 millones de habitantes, pues Ecooro lo que dice es así, pues sobre la base del Tratado de Libre Comercio con Canadá que ustedes tienen, yo les meto una demanda ante el CIADI, que es un organismo del Banco Mundial, en donde la pretensión asciende a los más de 3.12 billones de pesos. Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado contra Colombia, se han presentado 34 controversias, siete procesos ya concluyeron con decisión de fondo, el caso Glenn Cornós condenó a pagar 19 millones de dólares y estamos a la espera del anuncio de la compensación a pagar en el caso de Ecooro por delimitar y proteger el páramo de Santurbán. Tanto Venezuela como Brasil y Ecuador, por ejemplo, se han salido este tipo de mecanismos. En Ecuador, ¿qué se hizo? Y es algo que nosotros vamos a proponerle al Congreso de la República. Creó una comisión autónoma independiente con participación de la academia, de reconocidos juristas, de organizaciones sociales, para evaluar qué efectos habían tenido los tratados de libre comercio sobre Ecuador. Encontraron que no había una correlación directa entre firmar tratados de libre comercio y recibir más recursos de inversión extranjera, y que tampoco había, digamos, lo que acá en Colombia siempre se ha prometido, de que cada peso de inversión extranjera va a generar un montón de puestos de empleo. Encontraron que por cada millón de dólares invertido en Ecuador, solo se creaba un puesto de trabajo. La representante hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que se revisen y se renegocien los tratados de libre comercio, para así poder sacar al país de los mecanismos de controversia que al final solo benefician a las grandes multinacionales y no a las naciones, pues el Estado, en aras de la defensa, paga alrededor de tres millones de dólares por cada caso.